¡Vamos, mi rey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, rey! ¡Vamos! ¡Vamos, rey! ¡Vamos, rey! Guadalupe, Guadalupe. Vamos, vámonos. Amén. Graven time. Ven, Julio, traime a no sean y condenados que no veas. Next you men. Sonomos, reglas a más. Vamos, capitán, la dejo que camine. Miren, te lo voy a proponer, a quien quiere que suelte, a Jesús el Nazareno que no ha hecho ningún mal, o a Barrabás es un atresivo y un ladrón, a cual quiere que suelte, a Barrabás, a Jesús, a Barrabás, soldado suéltalo, y quédalo con Jesús, Vamos, Tributo, ¿qué ha pasado aquí? Su rey se ha cansado, ¿qué? ¡Vamos, levántate rápido! Que no ves que es hora de llegar Vamos La basura se tira al suelo. No la ayuden a levantarse. ¡Salve! ¡Soy el rey de los judíos! ¡Salve! ¡Salve! ¡Ha llegado nuestro rey! ¡Salve! ¡Esta voluntad de mi padre! Dios, gracias hermosos premio Madre no llores más Tenía que ser así Es la voluntad de mi padre Ayúdame A salvar a los hombres No quiero que mueras, hijo mío Ya, quítenme a esas mujeres Quítenme a esas mujeres Señor Señor Señor, estás sufriendo Permite que limpie tu cara con este baño Vamos, de aquí está esa bruja ¡Sáquenla de esa bruja! ¡Sáquenla! ¿Cómo se ha metido? ¡Sáquenla de aquí! ¡Vámonos! ¡Sáquenla! ¡Bruja! 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 ¡Ya no lo golpeen! ¡Suéltelo! ¡Sí! ¡Es inocente! ¡Libre! ¡Esto es incursivo! ¡Perdónale, Señor! ¡Perdónale, Señor! ¡Bruja! 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 ¿Por qué lo dejaron caer otra vez? ¡Bruja! Jesús nos dice Nadie tiene mayor amor Que el que da la vida por sus amigos Señor Cuando el dolor nos toque Y nos despoje de nuestro egoísmo Jesús esclavo de la cruz Y junto con él Son crucificados también dos ladrones Uno a su derecha Y otro a su izquierda Una crucifixión Era un brutal espectáculo de camisaría Sangre, las femias y gritos El drama del Calvario Es una tragedia Jesús se siente tremendamente solo Con el espanto de quien muere joven Sin ver realizada su obra Odiado Es el antico de Dios ¡Sí! ¡Es el antico de Dios! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!